El Congreso del Futuro El Congreso del Futuro lanzó su edición 2021, justo al cumplirse 10 años de esta actividad, un encuentro donde la invitación es a evitar la incertidumbre. Entre el 18 y 21 de enero de 2021 tendrá lugar de forma virtual y como siempre completamente gratuita la décima versión del Congreso Futuro, el polo de discusión sobre ciencias y sociedad más relevante de Latinoamérica y que llega luego de un año históricamente complejo a nivel mundial. Nace entonces el desafío de evitar la incertidumbre en tiempos como los actuales. El tema del año va a ser evitar la incertidumbre y el programa se articula en torno a esta temática. Nosotros hemos querido armar el programa en torno a grandes preguntas que nos deja esta situación de pandemia, pero no solo la pandemia. Hay que recordar que Chile está viviendo una situación social y política muy particular y también hemos querido hacer un alcance de un poquito tratar de proyectarnos en lo que va a pasar más adelante y cómo vamos a poder enfrentar los tiempos próximos. Cuatro premios Nobel, 85 expositores entre eminencias en materia de innovación y figuras destacadas en movimientos sociales de diferentes latitudes, todos entregando su visión sobre cómo leer y aprender del estado en que se encuentra la sociedad actual, en medio de una pandemia que pareciera no tener fin y con transformaciones interdisciplinarias que se mueven a una velocidad compleja de seguir. Y esperamos también que en este año, tan complejo para todos los congresos, no tan solo sea una instancia de poder acercarse a nuevos conocimientos, sino que también una instancia donde la gente se pueda formar y pueda tomar decisiones conscientes en torno a los desafíos que vienen hoy día, particularmente en un tema tan crítico como el tema sanitario. Es que pasa cuando uno tiene un evento científico de esta envergadura dentro de su cotidianeidad. Y lo que ocurre es que se provocan preguntas, se inician leyes, se desarrollan iniciativas que no ocurrirían si esas conversaciones no ocurrieran en Chile. De allí la importancia de integrar diversos factores, el ciudadano, el científico, el social y el político, para recoger las inquietudes y las propuestas pensando en ser parte de un mundo que escuche, comprenda y actúe por el bien común, respetando las diferencias. Y tenemos que aprender a vivir en tormenta y en incertidumbre y el Congreso del futuro lo que quiere entregar son elementos para aprender a navegar como teniendo un GPS o un faro para no perderse la incertidumbre y poder seguir adelante y poder llegar a puerto. Estoy seguro que este décimo, porque en las décimas ocasiones que estaremos juntos, será histórica, porque tendremos esa fuerza para salir adelante con alegría, con entusiasmo y con capacidad de resolver los temas que nos aquejan. Esta vez la transmisión será 100% online, pero con más de 85 invitados, cuatro premios Nobel y destacadas personalidades del mundo de la ciencia y del conocimiento, tanto a nivel nacional como internacional. En este que se ha convertido en el cuarto evento de difusión científica más importante del mundo, el único totalmente gratuito, el único organizado por un Congreso Nacional. Síguenos en congresofuturo.cl y en senado.cl. Te esperamos. Sé protagonista de los cambios que vienen por delante. Un Congreso Futuro Maduro tras una década con millones de espectadores presenciales y virtuales, despliegue y participación de regiones y la posibilidad única de seguir las charlas gratuitamente. Todos los detalles pueden ser revisados y seguidos a través de las emisiones en TV Senado, www.congresofuturo.cl, BTR, CNN y medios asociados. Un faro de conocimiento y reflexión en medio de tiempos de incertidumbre. Congreso del Futuro 2021, evitar la incertidumbre, una actividad que usted podrá seguir en vivo y en directo desde el próximo 18 al 21 de enero de 2021 por las pantallas y distintas plataformas del canal del Senado. Gracias.